¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Dime, Andrés, que a ti te conozco. Bueno, pues principalmente... Y Córdoba, Pedro Ocho, que se te olvida. Acabas de nombrar las cuatro grandes zonas productoras de jamón ibérico. Principalmente las diferencias que puede haber en ellos nos las da el clima también. También la zona de Salamanca, un clima más al norte, más frío. La zona de Cáceres, Badajoz, tenemos una zona muy extensa también. Principalmente puede ser el clima. Luego también depende el tipo. Para ver la diferencia de unas zonas a otras, realmente también tenemos que saber el tipo de animal que estamos, el porcentaje que tiene, la estirpe, el tipo de curación que ha tenido, proporción de sal que ha podido tener a la hora de curar. Y decirte con cuál me quedo yo, si me quedo con jamón de Salamanca, con jamón de Extremadura, jamón de Los Pedroches y demás, es complicado. Yo voy a tirar para la tierra. Nos vamos a quedar siempre con jamones de Extremadura, ¿vale? Siempre... Porque quizás es lo que más trabajamos y para nosotros quizás siempre ya es lo que más conocemos. Sin embargo, te vas a la zona de Jabugo y encuentras unos jamones muy buenos. En cuanto a diferencia de sabores, prácticamente el dulzor es casi... Tienes que tener un paladar muy entrenado y muy sensible para poder decir este es más dulce, este puede ser de aquí o este puede ser de esta zona o de la otra. Es muy complicado diferenciarlo. Igual que con el vino, sí puedes diferenciar por tono, por gusto y demás que te deja. O sea, un Rioja de un Rivera del Duero o de un vino de Extremadura, con el jamón es mucho más complicado. Con el jamón es mucho más complicado. Yo aprovechando esta pregunta que ha hecho nuestro amigo Andrés, yo sí que he visto que, por ejemplo, en Toledo curan muchos jamones de Huelva, curan muchos jamones incluso de Salamanca. Es decir, la curación, las bodegas de curado pueden estar en cualquier... La bodega de curado puede estar en cualquier sitio. Lo que nos va a depender mucho es del clima. Es del clima. Lo que pasa es que yo veo que cuando he visto esas grandes marcas que curan en diferentes zonas de España, pues claro, a mí se me ha caído el mito de que según donde estuviéramos, pues tal. ¿Qué pasa? Que cuando he ido a Guijuelo, que es donde lo curamos nosotros, nosotros lo curamos en Guijuelo, hemos visto que ellos abren las ventanas. O sea, ellos, la curación natural... La curación natural va mediante apertura de ventanas. Abre ventanas y nos han explicado que como hay un clima muy adecuado, lo que aprovechan es ahorras energía. Ahorra energía, aprovechamos la brisa desde primera hora de la mañana, la luz que nos entra y a medida que va cambiando el sol, voy cerrando una ventana y voy abriendo por otra parte. Es muy trabajoso para ellos, pero sin embargo... Pero todo el trabajo que ponemos a la hora de elaborar el jamón repercute en la calidad que tienen nuestros jamones. Y entonces yo lo que he visto cuando hemos ido a ver allí a Frank, que es el que nos cura, también ha ralentizado nuestra curación. O sea, nuestros jamones ha ralentizado hasta un año. O sea, nosotros teníamos antes tres años y ahora teníamos hasta cuatro. Y es por ese precisamente... Sí, exacto. Primero, a ver, la evolución que ha tenido la fabricación de un jamón, la elaboración de un jamón desde hace 40 años o 50 hasta ahora, primero se ha industrializado mucho, hay muchos más estudios. La forma de elaborarla es exactamente igual. Se despieza, se lava, se deja reposar, se entierra en sal, pasamos por lavado, pasamos maduración y luego pasamos a bodega. O sea, el tema de la sal, cada vez se hace en jamones usando menos porcentaje de sal. Cada uno tiene, cada casa tiene su manera y cada uno usa su tipo de sal y su forma. Pero lo que sí está claro es que cada vez vamos aplicando menos sal y lo que nos hace la sal es el elemento que nos hace que la carne se endurezca. Entonces la carne se aprieta y se ponga dura. Si usamos menos sal, la fórmula que todo el mundo nos dice es un día por peso aproximadamente. Tener en cuenta que un jamón, una vez que está en crudo, está recién despiezado, podemos estar hablando de que el jamón nos pese 18-20 kilos y cuando llega a nosotros el jamón pesa 7-8 kilos. Es decir, pierde un 40-50% de peso. Por eso, si aplicamos la fórmula que nos dice pesa 18 kilos, lo tenemos 18 días en sal. Si en vez de 18 días en sal puede estar 16 días, le estoy quitando dos días metido en sal que al final evitamos que se pueda quedar el jamón. Prácticamente salado salen ya menos los jamones. Pero sí que el riego, asumimos ese riego, pero ese riego lo tenemos que avanzar en el tiempo. En el tiempo, es decir, tenemos otro año más colgados los jamones ahí. ¿Es bueno o es malo? A cada uno, al final es un tema económico también. Yo te doy un producto de mucha calidad porque mis jamones tienen 4 o 5 años de curación. En vez de tener 2 años de curación, que al final la carne no adquiere maduración, no adquiere aromas, no adquiere sabores. Y sin embargo, con 4 o 5 años, ese jamón adquiere todos los matices que le da nuestra bodega, la curación está perfecta y al final el mismo jamón se enriquece a la hora de la curación. Por eso, cada vez más vamos encontrando sitios donde los jamones tienen 4 años, 5, 6 años, añadas que son ya muy largas en el tiempo. Es un riesgo económico porque cuanto más tiempo está el jamón colgado, va menguando, va mermando, pero puede ser que a la hora de venderlo diga es que tengo un producto espectacular. También va en relación a lo que preguntaba Andrés. Cuando yo estoy en una finca como la de mi padre, o estoy en una finca de Extremadura como la de mi hermano en Cáceres, o estoy en una... yo no he estado en otras fincas de Huelva, la verdad, que no voy a mentiros, pero he ido a Huelva muchísimo, pero no he estado en lo que son las de esas, en las fincas de por allí. Y luego tampoco he estado mucho en Salamanca, en las fincas de por aquí, pero sí he estado más en la parte del matadero, en Malesa, que es donde matamos, y en la parte donde os he dicho que lo curamos. Pero yo en las de esas creo que depende mucho de la raza y del cuidado que tiene ese saber hacer que tienen los ganaderos. Yo lo que noto mucho es que en la tierra, cuando tienen tierra y campean los cerdos, ese ganadero que hay detrás es lo que importa. Fijaros que me importa mucho que esté en Torrico, o en Menasalvas, o en Extremadura, porque prácticamente nuestra zona es mucho peor de tierra que la vuestra, porque no son de esas... sabéis que las de esas grandes para hacer bellota y que no es Extremadura, porque es donde hay extensiones grandes. Pero un cebo de campo le puedo hacer perfectamente. Un cebo de campo necesita una extensión de campo, no necesita tener árboles. Si hiciera un cebo de campo en Extremadura, al final lo que depende es de la mano de esa persona. Sí, exacto. Exacto, de tener un buen terreno, una buena orografía. Normalmente, si tiene más resalto el terreno, el animal ejercita más, el animal hace más ejercicio. Y al final podemos comparar un cerdo campeado con uno que no está, igual que una persona sedentaria, lo único que hace es comer y estar sentado, a una persona que va a un gimnasio, que está de verdad, la carne de uno y de otro, uno va a ser una grasa con... por decirlo de alguna manera, una grasa mala, y el otro va a tener una grasa saludable, por decirlo de alguna forma. Al ver la etiqueta... bueno, al tener todos los jamones en la tiendecita colgados, ¿nos puedes dar algún consejo para hacer una buena elección? Lo primero que tienes que hacer cuando vayas a una tienda, lo primero que deberías de fijarte... bueno, lo primero es ir a tiendas especializadas, vamos a partir de ahí, ¿vale? Lo segundo, si lo que te ha dicho el vendedor no te termina de convencer, visualmente podemos reconocer un buen jamón a simple vista, entre comillas. Lo primero que deberías de hacer es fijarte en el precinto de calidad del jamón, ¿vale? Como hemos dicho, la norma de calidad del ibérico nos marca cuatro colores. Vamos a ir de menos a más calidad, de menor calidad a más calidad, el precinto del jamón blanco, nos indicaría que es un jamón de cebo, que puede ser al 50, al 75 o al 100%. El porcentaje racial lo vas a ver en el etiquetado. El siguiente sería un jamón que lleve un precinto verde, nos indicaría que es un cebo de campo. Recordamos, diferencia con el de cebo, aquel se cría en una granja y este lo criamos en el campo. ¿Vale? En el campo. Una extensión mínima de 100 metros cuadrados, por lo tanto el animal hace ejercicio. Y en cuanto a los jamones de bellota, los encontramos con dos precintos. Un precinto de color rojo, que nos indica que es un jamón de bellota al 50 o 75% de raza ibérica, o un jamón 100%, que es un jamón de bellota, pero el porcentaje racial que tiene es 100% ibérico. Ese lo vamos a encontrar en el etiquetado, podemos encontrar las palabras pata negra. Los dos, tanto el rojo como el negro, los dos se alimentan a base de bellota en los últimos 60 días. Hacen lo que conocemos como la montanera, la fase de engorde de forma natural y espontánea en la dehesa. Lo siguiente en lo que deberías de fijarte, también te digo, debes de llevar hecho un presupuesto antes para decir tengo 150, tengo 200 o tengo 1000 euros para gastarme en un jamón, ya, como tú lo veas. Pero primero saber el tipo de precinto y el tipo de jamón, la calidad del jamón que estamos hablando. Y lo siguiente en lo que deberías de fijarte, el tema de la pezuña. El color de la pezuña no es indicativo de que sea ibérico. Hay cochinos blancos de capa blanca o la pezuña negra. Y hay ibéricos que tienen la pezuña blanca o la tienen pigmentada. Entonces, el color de la pezuña no nos guía. Lo que sí que nos va a guiar es que la pezuña, podamos tocarla, y la pezuña esté desgastada. Si está desgastada y está redondeada, quiere decir que el animal ha estado andando, ha estado ejercitándose. A diferencia del jamón de cebo, como en aquel caso, que la pezuña va a ser más vasta y va a estar menos desgastada. Es decir, y aparte, las uñas seguramente sean más alargadas, porque no se han desgastado de que no han dado. Vamos a empezar por ahí. Como dice el compañero, en un jamón de cebo criado en una granja está pisando prácticamente hormigón. Por lo tanto, las uñas de la pezuña se deforman, se abren. Lo siguiente que nos vamos a fijar es en la caña. Cuanto más estrechita sea la caña, nos va a indicar que tiene un mayor porcentaje de raza ibérica. Es decir, también va a depender del peso. No es lo mismo un jamón de 7 kilos que un jamón de 10 kilos si vamos a medir lo que es la caña. Pero por regla general, cuanto más estrechita es la caña, mucho más porcentaje racial tiene. Lo siguiente en lo que nos vamos a fijar es en la estructura del jamón. Vamos a buscar un jamón que a la hora de cortar no tenga hendiduras y que no tenga recovecos. Vamos a tocar en la zona estrecha, en la zona de la babilla, para ver la cubierta de grasa que tiene. Si tocamos y tiene una cubierta de grasa en la que hundimos fácilmente los dedos, ese jamón ya nos está indicando que le falta curación. Si tiene una capita ancha y tocamos y vemos que está, el dedo se hunde lo justo, tocas y ves que está duro o está curado, ya nos está indicando que tiene una curación óptima. Si vemos que al tocar, notas dice esto está duro, duro, ese jamón no me lo voy a llevar porque va a estar duro o va a estar seco. Lo siguiente, como he dicho antes, que podemos tocar en la parte de la punta, en la grasa. ¿Para qué? Para ver si la grasa es fluida. Cuanto más calidad tiene el jamón, simplemente con tocar un poquito en lo que es la zona de la punta, tocar la grasa, el dedo prácticamente se va a hundir. Eso nos va a indicar que la grasa del jamón es una grasa muy fluida. Cuanto más fluida es la grasa del jamón, nos indica que la alimentación ha sido más natural, ha aprovechado los recursos de la dehesa, principalmente se ha alimentado a base de bellota y ese tipo de grasa nos va a indicar también la calidad que tiene el jamón. Y por último, en lo que son jamones ibéricos, existe una aplicación en el teléfono, se llama Asici y todos los jamones ibéricos que están dentro de la norma de calidad llevan un precinto y en este precinto hay una numeración con un código de barra. Con esa aplicación podemos saber la fecha, la alimentación, el lugar de sacrificio, podemos tener casi toda la información de la trazabilidad de esos jamones. Si hay alguna diferencia en el género en la bellota, si me puedes... En cuanto a la bellota, tenemos tres árboles que dan bellota. Tenemos la encina, que son bellotas más dulces, y las últimas que el animal se come son las del roble, que son más amargas, o las del cornoque. Cada tipo de encina es diferente. Luego también están las del mexto, que es una mezcla entre encina y al cornoque. Pero, diferencia depende mucho de la climatología, depende de las lluvias que haya habido ese año. Hay zonas en las que llueve más, en las que llueve menos. Hay fincas que tienen una carga de bellotas como es este año, que en toda España es una barbaridad la montanera que ha salido. Pero, diferencias en cuanto a montanera en una zona y en otra. Para ver la calidad de un jamón, como hemos dicho, depende de la alimentación, depende de la raza, depende del tiempo de curación. Pero, cuanto mejor es el año de bellota, mejores productos obtenemos, siempre. Ya sé que el quejido, que es el primero que sea la bellota, no tiene mucha calidad. No. Ya sé que el cornoque tampoco la tiene. Ya sé que la encina es, que lo sepan todos, que la encina es la que da la mejor calidad. Da más bellota y más dulce. Tenía la curiosidad de saber si había alguna diferencia. Me he dejado los montes de Toledo porque creo que, quiero pensar que tienen menos calidad, pero es que no lo sé. Por eso, quería esa explicación. Por supuesto. A ver, buenos días. La morfología del terreno, según las cuatro deos que tenemos, si queremos saber la calidad de un jamón, nos vamos a tener que ir siempre al buque insignia, al jamón 100% ibérico de bellota. Es la única manera que vamos a determinar el leico que tiene, esa curación y esa sal. Si nos vamos a las diferentes formas, vamos a buscar la morfología del terreno. Quiere decir que la zona Extremadura, zona Huelva, va a ser siempre casi la misma porque está en unidad por una línea imaginaria. Pero esos desniveles donde se pueden recuperar razas, como en Extremadura o en Jabugo, como ese manchado de Jabugo, aquí en Lampiño y tal, vamos a necesitar una dehesa montañosa. Porque el cerdo no vaya a comer. El porquero va a tener que habilitar empujando a algo que vaya a comer. Contra más distancia tengamos entre la zona de agua y la zona de comida de bellota de engorde y en medio de ese pasto que haya llovido para que puedan refrescar esa boca, mejor producto al final, fibra, carne, vamos a comer. ¿Dónde tenemos eso? Lo tenemos expandido en varias zonas. Zonas evidentes, Extremadura-Jabugo, esa colina que tenemos en medio en Sevilla y Sierra Norte de Sevilla, que también tenemos esa zona montañosa de comer. Cuando nos vamos a los pedroches, vamos a encontrar unas zonas más planas, más alargadas, con más distancia a recorrer. O sea, vamos a tener unos animales de fondo y los otros unos animales de montaña. Eso es lo que nos va a aportar la diferencia sobre la deuda. Cuando nos vamos a Salamanca, nos vamos a lo que tenemos. Son las más frías, conservación e incluso viven bien en nieve. Incluso en Nevada viven bien esos animales cuando en Jabugo a lo mejor no tanto. Si hace frío, pero no tanto. Pero la diferencia van a ser las razas. Si son autóctonas o no, si son del terreno o no, y la morfología a la hora de comer. Eso va a ser súper importante. Bueno, qué gracias. Gracias por la información. Pero quería recalcar mi idea. ¿Usted busca Cáceres? O lo que yo pienso. La zona de Extremadura, y te voy a decir por qué. Yo apuesto por esa zona porque la bellota puede ser igual o no. A mí me da la impresión que es más dulce y mejor. Pero los pastos son mejores. Eso lo tengo claro. Porque he pastado mucho en Cáceres con el ganado. Pateo toda España porque de eso sí algo entiendo. Y sé positivamente que los pastos de Extremadura, de Cáceres, son mejores que los del resto. Evidentemente los pastos son mejores, pero si usted va a buscar una alimentación de bellota, usted se va a tener que ir a la zona de Monesterio, Fuente de Canto, una zona con ese tipo de morfología que buscamos. Cáceres va a ser muy bueno para el pastoreo, tanto para la cabra merina, para la oveja, perdón, la oveja merina, la cabra, la vaca y algunos cerdos de pasto. Pero a la hora de alimentar un producto buscamos un cambio radical de temperatura. Que eso se va a proceder siempre más a la zona intermedia entre Huelva y Extremadura. Y va a ser siempre ese Valle de Santa Ana, Monesterio y algunos nombres más que dirá el que no me acuerdo ahora mismo. Pero buscamos esos cambios bruscos. Esa zona de Huelva o esa zona de Los Pedroches, que va a tener 45 grados en agosto, 46, y vamos a tener unas granelas y unos grandes fríos en esa campaña de invierno. Y eso nos va a pasar en esos tres procesos. Salamanca vamos a buscar frío, conservación y comida, porque Salamanca al final es la nevera española, donde más se manda. Pero vamos a buscar eso, esa zona. Cáceres muy bonito, verdoso, un poco más oscuro, más agua. Monesterio y la zona de esa campiña, valles más altos, grandes de esas muy abiertas, con muchas aras, donde el animal tenga que casi convertirse en jabalí, que es lo que buscamos en un 100% ibérico, que se parezca a lo máximo a un jabalí. Muy bien, muchas gracias. Nada. Nada. Y de aquí, quería agradecerle a Arqui la intervención, y de aquí la importancia de la profesionalización del corte de jamón. No solamente hay que saber cortar, tenemos que saber todo el proceso del jamón, desde que es un cochino, la forma de cría ese cochino, la alimentación que tiene, la forma de curar, y, por supuesto, la parte técnica que requiere el corte de jamón. Cortarlo, como he dicho antes, corta cualquiera. No solamente hay que saber cortar, hay que saber presentarlo. Y, aparte, resolver las dudas que puedan tener nuestros clientes. ¿Alguna cosita más? Sí, me recordaba, Julio, que nos ayudes un poquito a entender mejor el tema de la calidad del ibérico en cuanto a las grasas, la conformación de grasas. En cuanto a la grasa. Cuéntanos un poquito sobre las grasas, y lo importante que es en el jamón. A ver, las grasas las podemos dividir en grasas malas o grasas buenas. Las grasas malas son de animales que engordan mucho y no hacen ejercicio. Es decir, esa grasa lo que va a hacer es que nos suba el colesterol rápidamente. Por eso, cuando vas al médico, lo primero te dicen, grasas no, porque tiene el colesterol por las nubes, tiene las arterias casi obstruidas. Diferencia o por qué se recomienda consumir jamón ibérico y si es de bellota, mejor que cualquier otra cosa. Principalmente, por la alimentación que reciben esos animales. Si es una alimentación, como hemos dicho antes, natural y espontánea en la dehesa, vamos a conseguir unas grasas que son de tipo saludable. Es decir, esas grasas con un alto contenido en ácido oleico, que el ácido oleico es un componente que podemos encontrar en los aceites de oliva virgen extra, el mismo componente, el omega 3, casi todos los tipos de aceites o componentes del omega. Los otros componentes que encontramos en todos los jugos que tienen los jamones, el linoleico, el palmítico, diferentes tipos de aceites que componen las grasas de nuestros jamones, ese tipo de componentes son los que nos van a hacer que el colesterol malo lo tengamos controlado y nos ayuden a subir el colesterol bueno. Es decir, el consumo de este tipo de jamón, de este tipo de grasa que vemos aquí, a diferencia de lo que muchos piensan, que esto no me lo como, que esto tiene mucho blanco, esto no me gusta, comerte esto es saludable para tu cuerpo, te va a ayudar a tener lo que serían los niveles de colesterol más controlados. Aparte de eso, el jamón es un alimento bastante sano, es muy sano. El jamón tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, tiene un alto contenido en minerales, contiene zinc, que nos ayuda al desarrollo de la memoria, al desarrollo muscular, en definitiva, el jamón ibérico es uno de los alimentos más saludables que tenemos en el mercado. El problema que tiene con lo que lo acompañamos, metemos vino, metemos pan, metemos otras muchas cosas, pero el jamón ibérico debería estar recomendado en cualquier tipo de dieta. La paleta suele tener más grasa que un jamón, suele estar un poquito más cargada de grasa. Otra diferencia es el rendimiento. Para que todos lo entendamos, de un jamón, podemos sacar el 50% de un jamón, vamos a quedarlo en número redondo, es decir, si el jamón pesa 8 kilos, podemos tener 4 kilos, los otros 4 es lo que pesa el hueso, el tocino y el cuero, y el desperdicio que tiene. Y de una paleta, en el mejor de los casos, o con número redondo, hablamos de un 33%. Tiene menos rendimiento. Una parte es lo que pesa el hueso, otra parte es el cuero y el tocino que desechamos, y la tercera parte sería lo que aprovechamos en lonchas. Siempre nos da un poquito más de rendimiento, pero en número aproximadamente es un 33%. Diferencia también el peso. El peso en la paleta, una media de unos 5 kilos, en los jamones una media de 7 kilos y medio, 8. Diferencia el precio. La paleta siempre suele ser mucho más económica que un jamón. En la misma calidad, una paleta de bellota, por poner un ejemplo, suelen ser unos 150-160 euros, en un jamón nos vamos a 360-400 euros. En cuanto a sabores, los sabores son parecidos. Por ahí estamos hablando al final de calidad. Si la paleta es de bellota y el jamón es de bellota, los sabores van a ser muy parecidos. Cuando vayamos a probar un jamón o una paleta, siempre probamos primero la grasa. Siempre. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor parte de los aromas, la mayor parte de los sabores y la mayor parte de gusto, siempre en la grasa. Aparte de saber que en la grasa es donde vamos a encontrar la calidad. Podemos ver la calidad que tiene ese jamón dependiendo de la textura que tiene la grasa. Si funde o no funde. Si es más fluida o es menos fluida. Yo quería hacerte también una pregunta porque empezaste aquí, la conversación, haciendo referencias a cómo empezar el jamón. Sí. Desde qué parte, ¿no? Yo sigo oyendo de parte de otro tipo de maestros cortadores que es preferible empezar por la parte más fina porque es la parte más dura, se reseca antes tal y tal, pero yo siempre no empiezo por la parte de la masa. A mí me gusta más. Entonces, mi pregunta es qué es lo que influye en cierta medida en este cambio de concepto, ¿no? En este cambio de concepto, mira. Y una más, te hago la siguiente pregunta. Sí. Que es respecto al mantenimiento. Es difícil en un local cortar un jamón de una sola vez. De una sola vez, exacto. Y en otros maestros dicen que no es recomendable conservar el jamón en frío. O sea, una vez que lo empieces, Sí, una vez que lo empieces, tenerlo a temperatura ambiente porque a temperatura ambiente es la mejor forma de apreciar todo el aroma y todos los sabores y es como está bueno. Un jamón frío pierde sabor. Al perder sabor, nos pierde calidad. Sí, pero también te digo que en Andalucía la temperatura ambiente normalmente no es la más adecuada. Y si dejamos el jamón a temperatura ambiente la pérdida de grasa por sudor de ese jamón sí va a provocar una merma de calidad enorme en la pieza, ¿no? Vale. Vamos por partes. Nos vamos a ir 40 o 50 años más atrás, ¿vale? Los jamones se hacían como hemos dicho antes de la fórmula un día enterrado en sal por kilo que pesaba el jamón. Hace 40 o 50 años los jamones se endurecían antes se ponían duros mucho antes y la mayoría o la gran mayoría toda la gente que hacía jamones en su casa estaban salados por la cantidad de sal. Hemos dicho cada vez usamos menos la sal para hacer los jamones. Cada vez las curaciones son más prolongadas en el tiempo. Que un jamón tenga una curación más prolongada en el tiempo quiere decir que la carne tarda menos en endurecerse. Si nosotros cogemos un jamón en unas condiciones óptimas de curación ese jamón en una casa cortando o comiendo jamón un día sí, un día no un día sí, un día no estamos hablando que ese jamón en dos meses no lo hemos terminado, ¿vale? Sin hacer un gran esfuerzo a la hora de comernos el jamón y demás. En dos meses el jamón no se pone duro en casa. Se pone dura la parte que hemos dejado abierta. Se pone seca. Esa parte la podemos quitar pero el resto del jamón no se pone duro. Se pone duro al cabo de X meses, ¿vale? Pues si no compraríamos el jamón en crudo lo tiene en tu casa y lo curas en tu casa directamente. Para eso cada vez los jamones vienen con curaciones más prolongadas y vienen medidos en el tiempo. Tú cuando vayas a por un jamón si tu jamón ves que está duro ese jamón lo dejas ahí yo no me lo llevo, ¿vale? En cuanto esto al tema de curación en cuanto a la conservación que me estás diciendo no vamos a hablar todavía como observación vamos a ver imagínate tú compras tu jamón para tu casa tú llegas y dices lo que suele hacer mucha gente comprar un jamón para navidades vamos a comprar un jamón en navidades pero lo empiezo por la zona de la babilla la parte más seca la parte más fina empiezo a comer empiezo a comer se van mis hijos se van mi familia acaban las navidades y ya tengo el jamón aquí que ya no le he hecho cuenta ya lo estoy dejando ahí es una pena haber dejado la mejor parte del jamón para que se vaya quedando ahí que al final llegas y dices mira, me lo voy a quitar de en medio saco cuatro tacos y lo estropeo la parte principal siempre es la parte que hay que consumir siempre y cuando ya te hayas cansado de jamón a las dos meses a las seis semanas si tienes que hacer tacos o tienes que hacer algo retiras de la parte menos vistosa para un restaurante a la hora de conservarlo si en verano hace mucho calor en el restaurante o en la zona en la que estamos hace mucho calor puedes recoger el jamón lo metes en la cámara por la noche a última hora cuando lo vayas a sacar al día siguiente lo dejas y el jamón se tiene que atemperar en la forma de que pierda menos pierda menos un jamón en un restaurante porque sude tampoco la merma que tiene no es decir que pierda un kilo pierde puede perder 200 gramos 300 en un mes el verano por suerte acaba pronto en determinadas zonas pero si compras un jamón en el mes de julio lo normal es que en el mes de agosto ese jamón ya lo hayas terminado y a la hora de conservarlo siempre vamos a guardar un poquito de tocino cuando hacemos la limpieza para una vez que hemos terminado de cortar untamos esa capa de tocino se la restregamos a la parte de la superficie de corte o bien se la quedamos puesta y por último colocaríamos un fil transparente o un papel de horno lo tapamos y con eso evitamos que se nos seque el jamón si no volvemos a cortar hasta dentro de dos o tres días si es cierto que esa primera capa se ha quedado más oscura y se ha quedado un poquito más seca simplemente con retirarla podemos aprovecharla para otro tipo de elaboraciones para una tostada o para otro tipo de cosas también podemos si no tenemos en ese momento por circunstancias no tenemos ningún trozo de grasa ni nada simplemente con el canto del cuchillo restregamos como veis sale una capita de grasa y simplemente la extendemos por la superficie de nuestro jamón y podemos aprovecharla si el jamón tiene calidad el jamón tiene una capa de grasita en condiciones simplemente con el roce del cuchillo sale esa capa la podemos colocar a lo largo de la superficie de corte y esa grasa natural nos ayuda a proteger la superficie de nuestro jamón ¿Identificar por el aroma qué tipo de jamón es uno u otro? complicado complicado es complicado porque es complicado exacto dependiendo de la calidad de los jamones como hemos dicho el jamón de menos calidad en cuanto a elaboración y en cuanto a producto sería el jamón de cebo el de máxima calidad sería el jamón de bellota el jamón de bellota aparte de tener mucho más sabor y mucha más intensidad de sabor y mucho más dulzor sí que es cierto que tiene un aroma más fuerte más aroma bueno si os parece es la una yo agradezco una última pregunta por aquí Jorge a ti por ser tú te dejo gracias a ver haciendo una comparación con el mundo del vino el producto del jamón y el vino como producto final entiendo que el cerdo la materia prima igual que la uva es primordial exacto luego está la mano del hombre pues igual que el vino la curación el envejecimiento en el vino en qué punto afecta el tiempo la añada quiero decir en el vino sabes que hay añadas excepcionales hay añadas buenas añadas regulares no sé si en este caso afecta en el mundo del jamón el tiempo vamos el tiempo el clima lo que es el clima fundamental hay un año mejor que otro hay años mejores que otros sobre todo para la bellota fundamentalmente años buenos de lluvias en el mes de septiembre en el mes de octubre que la temperatura acompañe que la encina el alcornoque el roble haya tenido una buena floración van a ser años en los que nos den mucha bellota cuanta más bellota pueda comer al animal más calidad van a tener nuestros productos luego como he dicho la calidad de un jamón no solamente depende de la alimentación depende también del tiempo de curación es decir de nada me vale tener un cochino 100% ibérico tenerlo en las mejores de esas y de alimentarlo con las mejores pastos y las mejores bellotas si el producto te lo voy a vender al año porque necesito sacarlo rápido cuando no tiene la suficiente curación todavía ni está hecho ni tiene aroma ni tiene sabor ni tiene textura ¿sabes? entonces años buenos climatológicamente como este año este año hay una montanera que es espectacular quedan en la dehesa todavía montones de bellotas porque los cochinos no han sido capaces de comerse todas las cantidades de bellota que ha habido y este año cuando salgan los jamones del 2024 tendremos que esperar hasta el 2028 2029 para poder verlos pero son jamones que van a salir de los mejores perfecto bueno pues un aplauso grande para Manuel para los cortadores entonces